Los beneficios de SNAP y BT podrían sufrir cambios significativos en este año 2024. Luego de que la presidenta del Comité de Agricultura del Senado, David Stapenow, presentara la Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria 2024. Una legislación que tiene como objetivo salvaguardar los fondos actuales para la conservación y el clima proporcionados por la Ley de Reducción de la Inflación. Así como también el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria SNAP. Sin embargo, si se aprueba este borrador republicano de ley, el popular programa de cupones de alimentos podría experimentar ajustes considerables. Y entre ellos uno muy importante, recortes en beneficios mensuales. El impacto potencial de estos cambios es sustancial. Además de congelar los ajustes por inflación de los alimentos, podría resultar en que un hogar en promedio pierda 7 dólares mensuales. Actualmente, más de 41 millones de estadounidenses en los 50 estados reciben beneficios de SNAP, lo cual pues le cuesta al gobierno federal al menos 7 mil millones de dólares por mes. Dado el aumento del 1,9% en el presupuesto federal del año 2023, el cual ascendió aproximadamente 19 millones. Cualquier reducción en beneficios de SNAP tendrá un impacto significativo en los beneficiarios y en el presupuesto nacional. La Ley de Prosperidad Rural y Seguridad Alimentaria 2024 propone varios cambios al programa SNAP como parte de reformas agrícolas más amplias. Las propuestas clave incluyen promover sistemas alimentarios y agrícolas más equitativos, abordar cuestiones climáticas y de conservación, las cuales afectan la seguridad alimentaria. Fortalecer las asociaciones públicas y privadas para la investigación agrícola y invertir en comunidades y mercados agrícolas locales para lograr mejorar el acceso a la cadena de suministros. Y es que esta ley también tiene como objetivo hacer que los seguros de cosechas sean más asequibles, sin afectar los precios en las materias primas y mejorar el acceso a la tierra y la disponibilidad de crédito. Los cambios específicos en SNAP dentro de esta legislación incluyen excluir el subsidio militar básico para las viviendas dentro del cálculo de ingresos de SNAP. Renunciar a las restricciones universitarias para personas de 24 años o menos que hayan dejado de estar en cuidado de crianza. Y excluir los ingresos de programas de empleo y capacitación de las consideraciones a la hora de ser elegible para SNAP. Además, la propuesta busca restaurar los beneficios de SNAP para los convictos por delitos graves, permitiéndoles presentar su solicitud 30 días antes de su liberación. Incluir a Puerto Rico en el programa de beneficios de SNAP y aumentar los fondos para la educación de SNAP. Sin duda, se trata de un proyecto de ley, el cual viene para recortar beneficios en el SNAP-EBT. Pues muy bien señores, ahora queremos hablarles de un tema muy importante. Y es que algunos estados comenzaron a prohibir la entrega de alivios económicos estatales. Como bien sabemos, el cuarto cheque de estímulo no ha sido una realidad para los estadounidenses, que luchan todos los días para solventar sus gastos del día a día. El gobierno liderado por Joe Biden ha sido claro al decir que este alivio económico ya no va a ser necesario ante la recuperación total del país, luego de la crisis que provocó la pandemia. No solo el gobierno federal participaba en la entrega de estos controles de estímulo, pues por su cuenta propia lo han hecho más de una veintena de estados. Sin embargo, en algunas regiones del país ya acaban de prohibir los alivios económicos. Hasta el momento son cuatro estados, cuyos gobernadores han promulgado nuevas legislaciones, las cuales prohíben cualquier política adicional, que gire en torno a los pagos de estímulo, distribuido entre sus residentes más vulnerables y que comúnmente se le conocen como Programas de Ingresos Garantizados. El primer estado es West Virginia, donde está legislación que prohíbe la entrega de cheques de estímulos estatales, es muy reciente. Se promulgó en mayo de este año 2024, y en esta nueva ley se establece que los gobiernos locales del estado ya no podrán distribuir ayudas económicas a sus residentes, ni ningún otro tipo de ayuda monetaria. También se les prohíbe a las ciudades y los condados crear programas de ingresos garantizados que otorguen dinero en efectivo de una manera recurrente y sin condiciones para gastarlo. Luego tenemos a Idaho, donde un proyecto de ley prohíbe a los ayuntamientos gastar dinero en proporcionar ayudas económicas. Tampoco está permitido que se incorporen programas de ingresos básicos. Aunque todavía no cuenta con el suficiente apoyo como para convertirse en una ley, este plan es claro al establecer su política que le impide a las ciudades y a los condados que adopten estos programas. Su fundamento está en que ellos piensan que la gente no trabajará si dependen financieramente del gobierno. En cambio, los opositores argumentan que los pagos recurrentes pueden ayudar a que las personas con los ingresos más bajos puedan salir de la pobreza. Luego tenemos a Wyoming, el cual cuenta con una ley ya aprobada que nos permite la entrega de controles de estímulo y otros programas que fomenten la entrega de dinero en efectivo, más que todo cuando el gobierno es el donante. Los activistas están en contra de esta medida y afirman que los cheques y las transferencias de dinero en efectivo han fomentado la dependencia y la vegetación entre quienes reciben este dinero. Su argumento es que los cheques, así como las transferencias directas de efectivo, han fomentado la dependencia entre los receptores. Además de los controles de estímulo, la legislación planea que tampoco se permita los programas de renta básica universal o cualquier otro programa similar. Y por último tenemos el estado de Kansas, donde una nueva legislación, la cual cuenta con el suficiente apoyo para ser aprobada, plantea que no se permitan programas que otorguen de manera gratuita dinero a sus residentes, a través de pagos directos. Aunque tanto republicanos como conservadores están de acuerdo con esta medida, esto es algo que va a decidirse en los tribunales, más que todo debido a la polémica que se generó. ¡Suscríbete al canal!